¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te has preparado para el red del One Minute Challenge T2Five? Estoy preparado. Objetivo, responder el máximo de preguntas en un minuto. Vale. ¿Estamos? Estamos. ¿Marca de coches favorito? Este vez. ¿Red social qué más usas? Instagram. ¿Chito favorito de Burgos? La demanda. ¿Un ídolo de la infancia? Casillas. ¿Qué aguante T2Five usas? Los Ángeles. ¿Deportista favorito? Casillas. ¿Un jugador con el que te gustaría compartir vestuario? Casillas. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Palar un penalti en el 90 o marcar un gol excesivo? Marcar un gol excesivo. ¿Motos o coches? Coches. ¿Logar de guante favorito? Blanco. ¿Otro deporte que te gusta aparte del fútbol? El tenis. ¿Día extranjera en la que te gustaría jugar? Inglaterra. ¿Película o serie favorita? La caza de papel. Venga señores, que pin, que pan, que pin, que pan, que pin, que pan. ¡Con alegría! ¡Ya ganaste el bocata! ¡Vamos! ¿Dorsal favorito? El eje. ¿Curta favorita? Plata. ¿Maro o montaña? Mar. Si no fueras portero, serías... Delantero. ¿Un sueño por cumplir? Eh... Atender a primera. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Guante ceñido o guante holgado? Eh... Perdón. ¿Guante ceñido o guante holgado? Ceñido. ¿Tienes mascota? Sí. ¿Superhéroe favorito? El plantío. ¿Pizza favorita? Eh... Barbacoa. ¿Superhéroe favorito? Perdón. ¿Superhéroe favorito? Superman. ¿Eres más de Netflix o de Play? Netflix. Vale, contamos esta última. Te voy a hacer otra ahora, ¿vale? Que si la enciertas vale doble. En vez de un punto, vale dos. ¿Cuántas respuestas crees que has contestado? ¿Cuántas preguntas crees que has contestado? Dieciséis. No, más. ¡Venticinco! Bueno, estás en la parte alta de la tabla de tu file, así que felicidades. Muchas gracias. Adiós. Adiós.